Hay mucha gente que hace esto creyéndose que está liberando la RAM de su iPhone y lo único que estás haciendo es ser contraproducente, ya que cuando vuelvas a abrir esas aplicaciones van a gastar más batería de lo que gastaban estando en segundo plano. Así que en este vídeo, si tu dispositivo te va lento o no te va todo lo rápido que a ti te gustaría, te voy a enseñar a liberar un poco la caché, la memoria de tu iPhone y vamos a ver algunas aplicaciones que nos van a ayudar en el proceso. Y antes de nada tendremos que ver cuánto de llena está la memoria RAM o si realmente está más vacía y nosotros nos creemos que está llena. Pues voy a enseñar algunas aplicaciones que nos permiten ver esto. La primera es esta aplicación que se llama Device Monitor 2, es una aplicación que está totalmente gratuita en la App Store y la podréis descargar y si la abrimos vamos a poder ver muchísimos datos, entre ellos la RAM, pero también podremos ver batería, la pantalla, el uso de datos, bueno, un montón de cosas y si nos vamos a la RAM, aquí vamos a ver lo que está activo, lo que está inactivo y si le damos a un cuadro detallado nos mostrará el porcentaje y nos dará la opción de liberar la RAM, pero aún no, aún no hagáis esto, simplemente esta es una aplicación que nos va a permitir principalmente verlo, ¿vale? También podemos utilizar esta otra aplicación que se llama Usage y bueno, pues ahora en la App Store se llama Usage Widgets y lo que nos va a permitir es lo mismo, prácticamente mirar un poco los datos, pero principalmente la memoria RAM. Ahí podremos ver de la misma manera lo que está inactivo, lo que está inactivo, el total y en este caso no hay opción de liberar, aún así me parece mucho más intuitiva esta aplicación. Ahora que ya sabemos un poco cómo podemos ver cuánta memoria tenemos, cuánta está libre, cuánta podremos utilizar, pues vamos a ver cuáles son los métodos para liberar la RAM. Pues es muy sencilla, empezamos por el primero, se diferencia en los iPhone con Touch ID y los iPhone que no tienen Touch ID. Vamos a empezar los que tienen Touch ID, que suelen ser los que más necesitan este proceso. Pues es bastante arcaico, lo que vamos a hacer es pulsar el botón de arriba de volumen, el botón de bajar volumen y luego mantenemos pulsado el botón de encendido, el botón lateral. Luego vamos a pulsar en el Touch ID durante unos segundos. Así que vamos allá, vamos a pulsar primero el botón de subir volumen, el de bajar volumen y mantenemos pulsado el botón de encendido. Nos llevará a esta pestañita, a esta ventanita y ahora tendremos que mantener pulsado el Touch ID durante unos segundos hasta que nos pida la contraseña. Ahí ya estará liberada la RAM. Ahora vamos a probarlo con otro dispositivo con Face ID y vemos los resultados. En este caso el proceso es diferente porque antes de nada tendremos que activar el Assistive Touch. Si nos vamos a los ajustes, si nos vamos a accesibilidad, aquí en la opción de tocar podremos activar el Assistive Touch porque no tenemos un botón físico para el paso final. En verdad es lo mismo. Subimos volumen, le damos al botón de bajar volumen y luego rápidamente al botón lateral o de encendido. En esta pestaña o en esta ventana lo que vamos a hacer es mantener pulsado el botón de inicio en el Assistive Touch hasta que estemos en esta pestaña que rápidamente ahí nos la muestra. Ya ponemos nuestra contraseña y como veis si entramos a alguna aplicación aleatoria vemos como vuelve a cargar de cero esa aplicación. Eso significa que hemos liberado la RAM correctamente. Pero vamos a verlo con algunos datos. Por ejemplo, al principio en el iPhone la memoria estaba al 65,6% y luego de realizar el proceso está al 54,8%. También en la aplicación de Device Monitor estaba al 95% y ahora está al 70%. Es una señal de que lo hemos hecho correctamente aunque hay otra manera de liberar la RAM de una manera muy sencilla que es con la aplicación que os estaba enseñando que se llama Device Monitor que nos da esta opción en un solo clic y de una manera muy rápida. Le damos a cuadro detallado y aquí le daremos a limpiar memoria. En este caso lo estoy haciendo con un iPhone que no utilizo mucho pero aún así vamos a poder ver que pasa de un 90 y pico por ciento a estar un poquito más libre. Lógicamente cuanto más llevemos sin realizar este proceso pues más efectivo será el proceso en general. Ya veis que es muy sencillo de hacer y de esta manera el rendimiento de nuestro dispositivo probablemente vaya un poquito mejor. Lógicamente no hace milagros pero algo es algo y si aplicamos además los pasos que os voy a decir en este vídeo que os dije en este caso, nuestro dispositivo va a poder rendir un poquito mejor en su día a día a pesar de que sea antiguo o que no funcione como el primer día. Aún así también hay aplicaciones que de manera individual nos dejan borrar la caché. ¿Cuáles de estas aplicaciones? Pues por ejemplo TikTok es una de ellas. TikTok tiene en ajustes una opción para borrar la caché y eliminarla directamente. Desde ahí otra aplicación sería por ejemplo Spotify que yo la uso muy frecuentemente. También si nos vamos a almacenamiento y datos ahí encontraremos una opción para eliminar o borrar la caché. E incluso Telegram. La aplicación de Telegram si la utilizáis también tiene este botón. Safari con borrar datos e historial también podremos realizarlo. Y otras aplicaciones serían Chrome por ejemplo y alguna otra más. Si hay una aplicación como WhatsApp por ejemplo que queréis borrar la caché en iPhone y no sabéis cómo hacerlo pues os voy a decir cómo vale. Simplemente voy a utilizar otra aplicación pero es el mismo proceso. Os vais a los ajustes, os vais al almacenamiento del iPhone y aquí elegís cualquiera de estas aplicaciones. Pulsáis sobre ellas y vais a tener que desinstalarla. No eliminarla sino desinstalarla del dispositivo. Como veis hay dos opciones, la de abajo del todo que es donde borra todos los datos que tenía almacenados. De esta manera bueno pues vamos a eliminar también dentro de todos esos datos la caché. Es un poco fastidioso porque tendremos que volver a instalarla y volver a configurarla pero al menos borraremos la caché que ese supongo que era el objetivo. Yo os digo que estas son maneras alternativas de hacerlo si los primeros procesos os dan un poco de pereza o simplemente queréis borrar solo la caché de una aplicación individual. Así que chicos espero que os haya gustado este vídeo. Yo creo que ha sido bastante útil, puntual o de verdad que me ayuda muchísimo. Deja un comentario para ver si te ha servido, cuál de todos estos métodos has aplicado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos. ¡Chao!